Seguidores de Sevilla Metal, ¿qué tal? Hoy Patricia Duchamp una vez más con una entrevista muy interesante que vamos a acontecer. ¿Dónde estamos hoy? En Sala Belver, Málaga. Hoy viernes de sábado noche, ¿qué hacemos en la Sala Belver? Pues vamos a poder ver al Cuarteto Canario afincado en Madrid, Ella la rabia. Vamos a estar hablando con ellos de su último disco, Canción de Cuna Oceánica. Así te quedas cuando llega el perro, de fuego, de fuego. Buenas chicos, ¿qué tal? Antes de todo, nos gustaría agradeceros el tiempo que vais a tomar para hablar con Sevilla Metal. Muchas gracias por vuestro tiempo. A vosotros, a vosotros. Bueno, acabamos de presenciar vuestro show. La verdad es que ha sido un derroche de energía. A mí personalmente me ha encantado. Estáis presentando el que sería vuestro segundo disco, ¿verdad? Que salió, si no me equivoco, a finales de noviembre de 2022. Entonces, bueno, mi pregunta es un poco, ¿qué acogida está teniendo este segundo disco? Pues la verdad es que es brutal. Por ahora ha salido en algunas listas de medios especializados que hemos estado leyendo toda la vida, como de los mejores discos del año y nos ha quedado, nos ha dejado, la verdad que bastante sorprendidos y, o sea, teníamos muchas, muchas ganas y mucho, y creíamos que era bueno, pero no hasta ese punto. Así que estamos en una nube ahora mismo. Sí, esas son cosas que al final, pues, me parece que no, son más, pues, cosas que a uno le gusta escuchar, pero sobre todo la gran respuesta del disco ha sido que cuando nos hemos movido por ahí a tocar, pues que todos los sitios que hemos ido a tocar ha habido gente, que hay sitios que era la primera vez que íbamos a tocar, no solo... Pero a Edu, ¿a dónde te digas? Sí, 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 sí. Sí, digo, que no solo también eso, que eso está muy bien, lo de los discos del año y tal, pero para nosotros la gran respuesta, o sea, lo que es más práctico para nosotros es que los sitios los que hemos ido a tocar, que muchos de ellos la primera vez que íbamos, pues ver que se juntaba gente, que teníamos, pues, dudas de a ver cómo iba a ir el bolo y tal, y ver que la gente se juntaba, que la gente sabía las canciones, y eso es una pasada. Por una banda underground de hardcore o de rock y tal, eso es una pasada. Claro, entonces a ver, tenéis unas expectativas, ¿no? Pero como que han sobrepasado un poco, ¿no? No, la verdad que a mí me parece uno de los mejores discos también del año pasado, sin duda. En este segundo disco, Canción de Cuna Oceánica, está claro que yo he visto un claro cambio o progresión del sonido de la banda. En este disco, por ejemplo, he visto que habéis metido sonidos nuevos, como puede ser folclore canario, y en el tema que habéis tocado de Yurene, el final es básicamente salsa. O sea, mi pregunta es, ¿ha sido algo prelimitado o salió así grabando el disco, o fue pura improvisación? Hombre, en el primer disco ya hicimos un amago de él. También en la canción de Nuestra Lucha teníamos como un rollo con vientos, con trombones, así un poco más latineo y tal. Y nos gustó la idea y como que en este segundo disco, la que hicimos llevar a otro nivel, nos rayamos ya adrede con la idea. Y bueno, de hecho, tenemos cosas en ese tema que están grabadas en una habitación llena de ropa para que insonorizara, con un jembe que tenía yo en mi casa de mi padre antiguo, o sea, percusión así como muy rudimentario. Pero teníamos claro que queríamos que sonara latino, porque al final en Canarias, aparte del folclore, el latineo también es muy nuestro. No, coño, y queríamos emular un poco lo que tenemos nosotros de pequeños, que después de las comidas en nuestra casa, de mi primo, hermano, y después de todas las comidas siempre se juntaban nuestros padres y empezaban a tocar escasiones de compay y segundo, bueno, hay que son claro. Y queríamos llevar, pues, como el disco habla de la niñez y de transformar esa niñez en una herramienta para madurar, pues lo llevamos al disco y funcionó al productor, a la Santi le encantó la idea y yo creo que funcionó bastante bien. Pero luego original, o sea, sin duda, vaya. Es algo que a mí me llamó bastante la atención cuando escuché el álbum. Que nos flipa al final, a nosotros, o sea, el rollo es salir y, joder, no ir a escuchar ni metal, ni hardcore, ni rock. A nosotros faltarnos una discoteca de reggaetón y de pasajeros. Ahí es donde estamos cómodos. A nosotros nos flipa, nos flipa. Y bueno, pues también hacerlo nuestro, meterlo en un tema. Ya has visto a la gente como se lo ha pasado, joder. La gente se lo pasa que te cagas. Y ha salido súper guay. El combo ha salido, vamos, impresionante. Bueno, mirando un poco las portales de vuestros discos, el artwork y tal, la verdad es que lo veo y no puedo evitar acordarme de Jon Basley de The Baroness. Creo que esto no es la primera vez que os lo mencionan, ¿no? A medio mundo. Mi pregunta es, ¿esto es un pequeño homenaje a la banda o simplemente es que os gusta ese tipo de artwork y lo elegisteis así? Yo creo que sí, o sea, no solía como una copia ni teníamos intención de parecernos a ellos, pero desde el primer momento es verdad que vimos el parecido. Pero si nos gusta la banda. Y nos encantaba. O sea, y nos parece la idea de que cada portada sea un color y todo eso, nos parece una pasada. Diría que nos encanta el postmodernismo y el evocar un color para dar sentido a un disco conceptual, pero no, es que nos flipa el rollo. Sí. Vale, aquí hay. ¿Lleváis desde principios de este año, 2003, girando con este disco alguna anécdota memorable que haya ocurrido durante la gira que queréis compartir con nosotros? Yo sí quiero compartir uno. No ha pasado nada, absolutamente nada. Nosotros somos muy en la furgoneta de echar unas cervecitas por el camino y tal. No, esa no. Sí, 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 lo voy a compartir. ¿Me vas a dejar en evidencia? Sí, hombre. Y bueno, yo, o sea, es una cosa que nunca había visto, pero he visto a un hombre mear en una lata porque nos estábamos meando, literalmente. Llegamos tarde al concierto, nos equivocamos de salida a la autopista, tardamos mucho más. Era, teníamos que tocar a las 9, llegamos a las 11 y media o algo así fue. Y aquí el señor cogió una lata de cerveza que llenó en marcha y la lata de cerveza, pues, con el movimiento de la furgoneta. Una curva cerrada. Todo culpa vuestra por no pagar. Nos lidiamos con ellos como pudimos y... Oh, no. Todo culpa vuestra, tío. Me querían parar. Estábamos haciendo rato. Es que estábamos haciendo rato. Sí, estábamos haciendo rato. También llegamos a Capón y salió fenomenal el bolo. Sí, sí, sí. Y la arreglada. De los mejores de la gira. La arreglada que se portan ahí que te cagas. Sí, sí. Mazaleón ahí. Mazaleón. Muy buena gente. Muy lejos de aquí. Bueno, una anécdota bastante graciosa ahora. ¿Por qué siempre hay? ¿Por qué siempre hay? Mi pregunta es, ¿qué planes tiene ella la radio cuando finaliza esta gira? Un bocadillo de pollo pa. Un bocadillo de pollo pasta. Con queso amarillo y vegetales. Un bocadillo de pollo pasta, queso amarillo, vegetales y a dormir. Y leche, leche y leche. Descafeinado así por la noche. Normal sí por la noche. Correcto. Correcto. Bueno chicos, un placer de verdad. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un gran show. Lo hemos disfrutado mucho, el de Sevilla Metal. Y nada, desearos lo mejor con esta gira y que sigáis promocionando este disco tan guapo que habéis hecho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Saluda a toda la peña que nos apoya. A esa peña de Sevilla Metal. ¡Niá, muerto!